Es que no es... Es que no es... No es sola, guau, mano Vas lo que voy a poner la tarea, guau Miren si cabrón, guau Copitín, hace tanto tiempo que ya se te olvidó como ponerla? Si, guau Oh... Ahí está, guau ¿Lo puso o no lo puso? ¿Y cómo quedas? Los conchos sumados Pero... Oye, está bien que las placas se puedan doblar un poquito, pero ten cuidado Su baño químico Jajaja Vamos Copitín, yo sé que tú podís Vamos a invitar a todas las gallas Jajaja 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 ¿Y ahora por qué no aprendes? Hay una flecha espoleada Sí, todos tienen una flecha los tornillos de la placa No, a lo que me refiero, ¿cuál va a cuál? Son de un tamaño nomás, Cometi? No Los de la placa deberían ser de uno Esta hueá no porque era Puta, pero te pasan bandas ¡Proban, bro! ¡No! Hay turbulencia ¿De quién era el cuchillo? ¡Nunca va a ocupar un cuchillo! No voy a ocupar ni uno por si acaso Pero, Juan, ese es muy corto, ese no va ahí Ese va ahí, weón ¡No, weón! ¡Si va ahí, weón! ¡Va ahí, weón! ¡Ah, pues no, ahí quedó bien, weón! ¡No! Pues si va ahí, estoy seguro ¿A dónde va este aguantonado? ¿Sabís qué, Cometi? Tu hueá tiene muchos tornillos, weón Sí, weón Pero, por lo general... Este es como el mío Por lo general, uno los separa por tamaño, weón Yo los separo por sección, weón Esta parte están adentro Y después, voy a la siguiente sección Sé que estos son las buenas y estos no son ¿Y por qué le da los consejos ahora, weón? ¡Maricones, weón! ¿Cómo? Le da los consejos porque ahí ya se mantuvo todo ¿Pero si el weón se desarmó la wea solo? Y, weón Yo recuerdo que tenía un tornillo Con el hilo... El hilo de la... De la wea del plástico estaba rodado Ahí quedó Ahí quedó No lo había ni abierto ¿Cuándo yo me fui? Me está... Me estoy volando con el olor a... Al alcohol Al alcohol, weón ¡Rico! Mira, lo bueno es que con todo lo que te demoráis Ya se secó el alcohol Cagaba la risa Ya se secó esta la pasta, weón ¡Croceres! ¡Croceres! Weón, con este tutorial me voy a hacer famoso en Youtube ¿Cómo? Voy a ponerle... ¿Cómo no abrir un ASUS? ¿Cómo no abrir un ASUS? Yo creo que este de acá iba acá ¿Qué marca tu note? ASUS ¿Y qué modelo? Un VivoBook Ya, entonces el título va a ser ¿Cómo no abrir un ASUS VivoBook? ¿Y cómo no cerrar? Pero ahí es bueno, si no ya... ¡Gente! ¿Cómo tienes esto? Yo siempre he dicho No existen los buenos y los malos ejemplos De los... De los cagazos uno aprende Mira, yo te digo Que con esto voy a funcionar todavía Va a prender, po Va a quemar Está aprendido Pero un pitito no le hace nada Weón no ha entrenado ahí, po ¿Qué? Te dice, bro ¿Y vos estáis bien esa weón?